Muy buenos días o tardes tengan todos ustedes, nos da mucho gusto al profesor Humberto Beck y a mí recibirlos, tanto a las personas que están aquí en el auditorio como desde luego a quienes nos siguen por redes. Este es un seminario que ya tiene algún tiempo desarrollándose entre el Colegio Nacional y el Colegio de México y lo que queremos es explorar a lo largo del tiempo algunos problemas que tienen que ver con el derecho y con distintos aspectos de la realidad histórica y contemporánea. Y para este año al profesor Beck se le ocurrió una idea muy interesante que es ver cómo leeríamos hoy, qué extraeríamos hoy de algunos autores clásicos. En la sesión anterior Antonio Azuela hizo una exposición muy, muy interesante del libro de Andrés Molina Enríquez Los grandes problemas nacionales y en la ocasión de hoy vamos a revisar qué fue, qué es, qué nos dice Emilio Rabasa básicamente a partir de su libro La Constitución y la dictadura. Y a lo largo del año entrante tendremos a otros autores que también han tratado de incidir, que han tratado de mostrar algunos problemas, algunos temas importantes de nuestro tiempo y desde luego con una condición o una relación no sólo del problema particular que cada uno de ellos esté tratando, sino su incidencia, déjenme decirlo así, en o sobre el derecho. Y el día de hoy nos acompañan dos personas que han trabajado muchísimo y muy bien en distintos aspectos, desde luego en la parte de Historia y las Ideas, Historia y el Derecho, Historia y el Pensamiento Jurídico y Político y que también quiero decirlo han dado un testimonio muy importante en favor de las luchas por la autonomía de las instituciones, por la centralidad del pensamiento y sobre todo de la posibilidad de construir, pues eso, un pensamiento crítico en distintos momentos y frente a distintos actores. En primer lugar voy a presentar a la doctora Caterina Andrius. Ella es autora de muchos y muy importantes trabajos de análisis del pensamiento jurídico, del pensamiento constitucional. Próximamente va a publicar un libro que tiene un título casi tan largo como el libro mismo, pero relacionado con las constituciones de 1824 y de 1836. Creo que ahí va a haber reflexiones, síntesis de muchos aspectos que ella nos ha dado. La profesora Andrius está en el SIDE, insisto, ha tenido ahí un papel, y este es a título personal, lo digo, pero con mucho cariño, con mucho respeto, con emoción también, inclusive, sobre lo que se está dando en esa institución y un pensamiento claro, un pensamiento certero, un pensamiento valiente, que seguramente ya le estamos reconociendo, pero que con el pasar de los años y en perspectiva histórica nos daremos cuenta de lo que ha sido. Y en segundo lugar, también quiero presentar a un querido amigo ya de muchísimos años, al doctor Rafael Estrada Michel. Él ahora está colaborando en el Poder Judicial del Estado de México, pero lo ha hecho en otras muchas instituciones, la Escuela Libre de Derecho, el INASIPE, en otros muchos lugares, y también él ha tenido un desarrollo intelectual muy importante en el paso, digámoslo así, del periodo virreinal al periodo independiente, pero ha incidido también muchísimo en otras materias. Entonces, actualmente coordina un proyecto editorial bien interesante que es Tiempo de Derechos, una revista donde se plantean distintas hipótesis sobre distintos fenómenos jurídicos y también desde ahí ha hecho un trabajo espléndido. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar la exposición de ellos, después las preguntas que entre todos tengamos aquí, seguramente Humberto y yo plantearemos algunas cosas, ustedes desde luego, y Yadira, que como siempre una querida compañera y muy generosa de su tiempo, nos ayudará a transmitirnos las preguntas que se puedan hacer por quienes están en la audiencia electrónica. Y una vez más, muchísima raza al Colegio Nacional y al Colegio de México por permitirnos esta exposición de ideas aparentemente históricas, aparentemente antiguas, pero me parece que muy importantes en el tiempo actual. Lo que Humberto y yo pensábamos, creo que lo dijimos expresamente, pero lo quiero repetir aquí, es la idea de que este tipo de pensadores, Molina, Enríquez, ahora Rabasa, más adelante de Pablo González Casanova, etcétera, son autores que si bien escribieron en un tiempo determinado, me parece que identificaron problemas que están presentes o plantearon soluciones que pueden tener algún tipo de incidencia sobre los muchos y muy complejos fenómenos que a nosotros, en nuestro tiempo, nos está tocando bien. Así es que muchísimas gracias a la profesora Andrés, al profesor Estrada por esta participación, y si quieres, Katy, adelante, por favor, insisto, con gran reconocimiento a todo lo que estás haciendo. Bueno, muy buenas tardes a todos aquí presentes y las que están viéndonos por las redes sociales, pues en primer lugar quiero agradecer tan calorosa presentación y quiero también agradecer a Humberto y al Colegio Nacional y al Colegio de México por la invitación de estar aquí hoy. Entonces, es esto, ¿verdad? Bueno, yo, en esta ponencia, ¿qué hago? ¿Aquí en este? Ajá, sí. En esta ponencia tengo dos objetivos, y voy a tener que poner mis lentes porque si no, no leo. En primer lugar, lo que quiero hacer es situar la Constitución y la dictadura dentro de su contexto intelectual. Realmente lo que me interesa es establecer vínculos entre los argumentos del texto y el debate sobre la división de poderes tanto en México como en el mundo euroamericano a principios del siglo XX. Y en segundo lugar, me gustaría, y creo que ahí va a ser más, voy a tener que empezar a apretar el paso, discutir el significado de estas ideas de Rabasa que están plasmadas en la Constitución y la dictadura en la interpretación historiográfica de los historiadores. No me voy a meter en el tema de las interpretaciones jurídicas que aquí hay gente que haría un mejor trabajo que yo. Y pues al final, si me tengo tiempo, quiero lanzar una pregunta que yo ya le he preguntado aquí a mi compañero, el doctor Rafael. Pero primero, unos comentarios me gustaría hacer. Yo he leído y comentado sobre Rabasa en diversos momentos de mi carrera, pero nunca he emprendido en su estudio sistemático, en su pensamiento. Entonces, acepté esta invitación a participar en el seminario porque me ofrece tanto la oportunidad de repasar y reordenar planteamientos que ya he hecho, como la posibilidad de llevar esta investigación a un destino más acabado en el futuro. En este sentido, lo que voy a decir es bastante preliminar y sujeto a revisiones posteriores, por lo que tengo muchísimo interés en escuchar cualquier comentario o duda al respecto que ustedes tengan. Y también quiero señalar, antes de empezar, que esta ponencia, ya que la veía tan larga, he dejado a lado un tema que la verdad me pesa mucho. Es que no discuto en este texto realmente la crítica que ofrece Rabasa a la organización y el papel del poder judicial en la división de poderes. Aunque quiero intentar abordar un poquito sobre sus ideas sobre el juicio del amparo en particular. La razón, como digo, es espacio y tiempo. Entonces, si gustan, luego podemos abordar este tema en la discusión. Bueno. La primera cosa que hay que señalar cuando abordamos la constitucional y dictadora es que forma parte de un debate histórico importante acerca del constitucionalismo y la forma correcta de diseñar los poderes constitucionales en México. Diría yo, de hecho, que muchas de las críticas que lanza Rabasa a la división de poderes en la Constitución de 57 hacen eco de observaciones que ya han hecho Lucas Salomán, José María Luis Mora o Francisco Manuel Sánchez de Tagle sobre la Constitución de 24. Aquí hay algunas citas muy resumidas, pero en general el sentido de la crítica es que la concentración de facultades en el poder legislativo en la Constitución de 24 y que valía establecer la supremacía de este poder sobre los demás, especialmente sobre el poder ejecutivo, quien en vista de esta situación solía recurrir a pedir facultades extraordinarias para poder imponerse en el gobierno. Entonces, eso básicamente es la tesis que nos presenta Rabasa en cuanto a la Constitución de 57. Entonces, es importante tener en cuenta que Rabasa no es la primera de lanzar esto, pero sí de tanto nos cuenta que para Rabasa la discusión anterior no le parece necesariamente relevante o bien no es al tanto de esa discusión. Y entonces nos tenemos que plantear la pregunta de por qué y quiero ofrecer dos posibles explicaciones. La primera es lo que voy a discutir a continuación, que son sus lecturas, que están leyendo para escribir este libro. Y el segundo es el contexto político en que vive, que es el de la sombra de la victoria liberal sobre los conservadores en 1867. Entonces, a partir de este momento, la narración política, histórica, cultural, va a ser una que niega cualquier valor o cualquier relevancia a los proyectos políticos de los grupos que no comulgaron con el grupo de liberales puros, los que escribieron la Constitución de 57. Es decir, que descalifica igualmente los liberales moderados, pero sobre todo los conservadores y los moderados por haberse, en algunos casos, ido a la banda conservadora en ese conflicto. Entonces, a partir de esta visión, la Constitución de 24 tiene méritos en cuanto es el primer paso hacia la victoria liberal, sobre todo a partir del Acta de Reformas de 1847, mientras que las constituciones de 1836 y 1843 son obras de los enemigos políticos y solo pueden entenderse como esfuerzos reaccionarios y conservadores. Y aunque el mismo Rabasa es consciente de las limitaciones que impone esta visión partidaria y además la crítica, elincuentemente, es más que evidente, por ejemplo, en el capítulo 8, en donde habla de Ignacio Comanford y los dilemas que enfrentó en cuanto a la Constitución de 57, y su juicio final, que a pesar de todo lo que le decían de él, él pensaba que era un gran ciudadano, que es la conclusión de este capítulo. Pero esa conciencia no le lleva, en mi opinión, leer los textos que antecedieron, sobre todo la cuestión, la Constitución de 36, que llama, sobre todo cuando habla del cuarto poder dentro de esta Constitución, lo llama un poder monstruoso superior al legislativo. Y tiene otros comentarios bastante despectivos a lo largo del texto en cuanto a la Constitución de 36, y igualmente es lapidario al referirse a las bases orgánicas, hay una cita bonita, un despotismo constitucional, un absurdo realizado. Lo cual a mí me sugiere que no ha leído ni uno ni el otro texto, o al menos no le ha prestado atención, ¿no? Porque si hay algo que es interesante en ambos textos, y es de interés principal en este libro para rebrazar, es el tratamiento de los derechos y la forma en que intentan garantizar los derechos en la Constitución, ¿no? Y, pues, dicho, o sea, de paso, también me llama mucho la atención que no es para él, o parece que no es en su interés, el trabajo ni los proyectos de Teodosolares, quien por su interés en el derecho administrativo francés, y sobre todo por la ley de administración de justicia que establece en 1853, y luego sus intentos al establecer el Tribunal Superior de Justicia durante el Imperio de Maximiliano, hubiera sido realmente un interlocutor importante para Rabasa, precisamente porque está discutiendo los mismos temas y está interesando en llegar al mismo fin, ¿no? Pero, insisto, el peso del discurso ideológico hace que estos textos no son referencia válida, entonces, pues, parece que decide de manera explícita o implícita no leerlos, ¿no? El contexto mexicano más cercano a su tiempo, sin embargo, son aquellos debates estudiados por Hale en la transformación del liberalismo. Son, por ejemplo, las discusiones sobre las reformas constitucionales propuestas por Juárez en 1867, y las promovidas por Justo Sierra al fin del siglo XIX para la inmovilidad de los ministros de la Suprema Corte. También no hay que olvidar que hubo, en el marco de las controversias sobre la sucesión presidencial a principios del siglo XX, la reintroducción de la figura de la vicepresidencia, ¿no?, en 1904, y hay que recordar para sus discusiones sobre el amparo las sentencias de Ignacio Vallarta y su libro sobre los orígenes del amparo, que creo que deben formar parte de la lectora básica que podemos ver aquí en el texto de Ravasa. Como Hale los describe tan finamente, estos debates, y como yo ya acabo de decir, son añejos, pero son adaptados a líneas directrices del positivismo científico y un nuevo entusiasmo para estudiar cómo funciona la constitución en la práctica, sus roces con la realidad y las lecciones que se podrían obtener a partir de esta observación. Entonces, por esta razón, voy a hablar ahorita del contexto euroamericano, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a intentar ver es, a partir del epígrafe que hace Ravasa en este texto, que es a Walter Baycott, en la constitución inglesa que salió en 1867, describir un poquito cómo abordaba Ravasa el asunto del constitucionalist histórico en su texto, ¿no? Entonces, este epígrafe es lo de arriba, incluyo lo de abajo porque vemos la parte que no cita, ¿no? Entonces, es necesario que la filosofía política analice la historia política que distinga la que se debe a las cualidades del pueblo de las que es debido a la superioridad de las leyes, que determina con cuidado el efecto exacto de cada parte de la constitución, a riesgo de destruir algunos ídolos de la multitud, y detectar, es la parte en inglés, y detectar el secreto de utilidad donde pocos han imaginado que esté. Para mí, este epígrafe revela mucho sobre lo que quiere hacer Ravasa en este texto, y por eso empiezo con su cita. Una de las razones que Baycott es todavía recordado, y lo que él jacta de eso en su texto, es que es un primer estudio de la constitución que abandona el estilo, vamos a decir, histórico en términos del pasado, de cómo se había estudiado la constitución inglesa. Entonces, en Baycott tenemos la primera, o él dice, la primera descripción de la constitución tal y como se practica. Entonces, donde William Blackstone todavía hablaba de la posibilidad del veto del poder ejecutivo, Baycott nos indica con mucha razón que el peso de los acontecimientos ha significado que el poder ejecutivo desde 1709 no ejerce el veto, y si alguna vez lo lograra hacer, y él está escribiendo en 1867, pero tiene valor todavía en este día, si el poder ejecutivo, este sea la reina, o ahorita el rey, yo todavía no me acostumbro, si el rey ejerciera un veto tal y como está plasmado en Blackstone, sería un sismo constitucional. Y eso es lo que nos planta aquí. Pero todos los comentaristas constitucionales anteriores a Baycott habían quedado en describir la constitución tal y como estaba escrita en la legislación que lo conformaba. Y además, el epigrafe lo que nos muestra, en esa mención de las cualidades del pueblo, lo que a veces hoy día se rinde como el carácter nacional, o la cultura política de un país, y el cuerpo legislativo. Ese elemento lo va a desarrollar Baycott más al rato, en más detalle además, en Physics and Politics, que se publica en 1872, y cuyo subtítulo, para que entendamos a qué va, dice, pensamientos sobre la aplicación y los principios de la selección natural y herencia a la sociedad política. Entonces, lo que estamos viendo a partir de este epigrafe, y voy a regresar a él más adelante, es el interés de rebasa en estudiar la constitución desde la ciencia, que en el momento se entendía como el estudio histórico, el estudio sociológico, el estudio psicológico, del pueblo que lo admite, ¿no? Ups, no, esa es mi computadora. Bueno, así no voy a cambiar las cosas moviendo mi computadora. Y ese interés de estudiar en su contexto cultural y social a la constitución, también lo podemos ver en otros textos que está citando Rabasa, en este texto que están mencionados aquí. Incluyo al texto de South America, Observations and Impressions, aunque no esté citado en el texto, precisamente por la discusión que hace Bryce, que sí aparece citado como, citado con The American Commonwealth. Bryce era un jurista muy importante británico de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que además hace trabajo diplomático y viene a América, Perú, Chile y Colombia y escribe sus impresiones y en este texto hace toda una discusión precisamente sobre la interacción entre la ley y las cualidades del pueblo, tal y como lo llama Rabasa. Igualmente tenemos a Emil Botme, con elementos de una psicología política del pueblo americano, que también escribió una sobre lo mismo, pero el pueblo británico, que también tiene un interés en vincular el carácter con el desarrollo de la legislación constitucional. Y es esa perspectiva que yo creo que es importante para entender los argumentos de Rabasa y de no malentender su diagnóstico de la Constitución de 1857. Pues su, otra vez, pues su tesis principal, perdón, me revelo una incapaz tecnológica, su tesis principal en este sentido es que todo pueblo desarrolla su propia historia dentro de las reglas naturales positivistas, ¿no? Se acuerdan que la sociedad desarrolla de acuerdo a leyes naturales universales, ¿no? Y México se encuentra en los inicios de este proceso. La dictadora que describe es una etapa que ya está concluyendo y que la etapa constitucional debe seguirla. Entonces vamos a pasar al siguiente. Ahí está, ¿no? Y Rabasa lo que nos dice es que los escritores que atribuyen al carácter mexicano el retraso de su constitución no entienden que no se puede comparar el pueblo mexicano como el pueblo norteamericano o el pueblo inglés o el pueblo francés por la razón, dice Rabasa, porque México acaba de iniciar su vida política y está pasando, de acuerdo a las leyes naturales, por un proceso, ¿no? Que incluye la dictadora, ¿no? Pero que esta etapa está llegando a su fin y que vienen tiempos mejores y que vamos a poder establecer, ¿no? Una etapa constitucional, ¿no? En donde los dictadores volverán cosas ocasionales, pero no definitorias de la vida política y constitucional, ¿no? La otra aspecto de sus lectores que hay que señalar son aquellos que se tratan de la organización de gobierno en Estados Unidos, que aquí tengo tres ejemplos. Aquí solo incluyo el texto de Wilson citado en el documento, pero sí leyendo el texto se me hace que también Rabasa ha leído el siguiente texto de Wilson que sale a principios del siglo XX, en donde intenta argumentar que ya hay un gobierno de gabinete en Estados Unidos, ¿no? Son estas lecturas y la experiencia de vivir en Estados Unidos, antes de… se me está olvidando algo, incluyo aquí a la buye, no porque esté citado, sino porque es el contexto o la lectura básica de casi todas las élites mexicanas en este momento sobre Estados Unidos, entonces me imagino que también Rabasa lo leyó, pero no me lo consta, no está citado en este libro, ¿no? Son estas lecturas que dan base, según yo, al segundo aspecto de análisis de Rabasa en cuanto a la historia constitucional, ya esbozado unos años antes en el artículo 14, sobre el pecado o el error de origen del constitucionismo mexicano, ¿no? Que es haber adoptado o haber no seguido el ejemplo que ofrece el pueblo inglés y anglosajón de un constitucionalismo evolutivo que desarrolla en el tiempo y que las leyes se cambian con el tiempo, sino haber adoptado lo que la buye se van a llamar un constitucionalismo jacobino, y que los comentaristas anteriores como Alemán y Mora describían como el constitucionalismo metafísico, que antepione las ideas ante la experiencia, ¿no? Y a partir de estas lecturas, pues yo argumentaría que Rabasa deduce que la naturaleza evolutiva de las constituciones anglosajonas son los que les otorga un prestigio, un prestigio histórico y una aceptación y un trabajo general en la población que a la vez le da estabilidad y permanencia a estas estructuras, ¿no? O sea, no es simplemente la organización, sino también el hecho de que en el tiempo han ido fortaleciéndose con el uso, ¿no? Precisamente lo que no ha pasado en México. Si pasamos al siguiente. Entonces, el argumento de Rabasa, en cambio, es que la constitución en México, a pesar de su longevidad comparativa, comparado con las demás constituciones mexicanas, no tiene este prestigio, principalmente porque nunca se implementó de manera cabal, es decir, no tiene el uso que le da el prestigio, ni goza de un respeto proveniente de la razón e interés de la sociedad, como en el caso de los países antes mencionados. Entonces, más bien lo que ha pasado con la constitución, y eso él atribuye al uso que dio Juárez a la constitución en las guerras de reforma, lo ha transformado más bien en un emblema, luego un ídolo, y por fin un objeto de veneración fanática, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice si ley es cita completa? Es esa falta de prestigio histórico y la abundancia de prestigio santo significa que ese es el ídolo de las multitudes, ¿se acuerdan a Bayekot, no? Que Rebasa quiere destruir o más bien reformar y ver evolucionar para poder avanzar de la etapa de la lectura, ahora, hacia la etapa del gobierno constitucional, ¿no? En la misma línea de estas lecturas, el epigrafo de Bayekot, hay que recordar que viene del capítulo 8 de la constitución inglesa, en donde el autor alega la superioridad del gobierno de gabinete sobre, es parlamentario, sobre el sistema presidencial adoptado en Estados Unidos, ¿no? Él alega que ese gobierno es producto de la historia, producto del uso, producto de la práctica, y es sobre todo producto de la relación entre el parlamento y una serie de monarcas, y esta parte es divertidísima de Bayekot, si tienen el interés en leerlo, una serie de monarcas maleducados y hasta locos, ¿no? Que no pueden ejercer las facultades que tienen, entonces es necesario que se evolucione, o sea, se desarrolle algún tipo de mecanismo gubernativo que permita que siga funcionando, y ese es el secreto de la constitución británica para, él lo llama inglés, pero es británico, para Bayekot, ¿no? El sistema de gabinete que reúne las dos partes importantes de la constitución, la representación democrática y un ejecutivo único y fuerte, ¿no? A través del gabinete, entonces, se resuelve el problema de la división de poderes, ¿no? Y como rebasa, no ve ni el parlamentarismo, ni la posibilidad que se establezca en México, ¿no? Aquí en este texto es página 197 y 200, no ve comisiones, como en el caso del gobierno congresional en Estados Unidos, mencionando a Wilson, no ve una figura presidencial autónoma en la constitución de 57, entonces aduce que la división de poderes propicia a la dictadura, como se enunció en el título del libro, entonces, ya está, la cita famosa está aquí. Entonces, para concluir esta sección, y ir rápido hacia el final, porque ya creo que el tiempo está acabando, hay que comentar rápidamente acerca del único aspecto de historia constitucional mexicana que le parece positivo a rebasa, dentro de este lector histórico, histórica y psicológica y sociológica de la historia, que es el recurso de amparo. Y aunque tanto en el artículo 14 como aquí en este texto, vincula el origen de este recurso al ejemplo norteamericano, y de ahí le da valor, porque viene de un constitucionismo que admira. Es también claro, a partir de todo lo que acabo de decir, que también mucho de su valor para rebasa viene del hecho de que es un proceso que se ha desarrollado o evolucionado independiente en México, dentro de sus tradiciones jurídicas. Y las críticas que luego hace a la Suprema Corte de Justicia estadounidense, como al supremo poder conservador mexicano, parecen señalar que el valor del amparo para rebasa es que resuelve el conflicto entre poderes en cuanto al control de la constitucionalidad. Es decir, el amparo con sus efectos limitados a las partes de la queja es una mejor forma de proteger los derechos individuales. Estoy parafraseando lo que yo entiendo del texto de rebasa. Es una mejor forma de proteger la Constitución, es decir, los derechos individuales, que es la razón de ser de la Constitución, que declarar inconstitucional una ley, porque esa declaración pone encima de los demás poderes el poder que lo dicte, sea la Suprema Corte, sea el Supremo Poder Conservador. Entonces, para mí ahí, yo creo que la lectura histórica, a partir de las fuentes que usa rebasa, nos ayuda a entender los argumentos. Entonces, quiero pasar ahorita a la siguiente parte sobre el significado de las ideas de rebasa en el siglo XX. Y aquí simplemente quiero rebasar y pasar unos momentos importantes. Primero, hay que decir que rebasa fue senador de la República de 1894 a 1913. Convivió con unas varias generaciones de políticos mexicanos. Y como señala Luis Barón, la convivencia de Carranza, por ejemplo, con rebasa en el Senado en este periodo, va a dejar huella en su pensamiento y va a guiar claramente los proyectos constitucionales posteriores carancistas. Entonces, Barón estudia, por ejemplo, los proyectos constitucionales para una nueva constitución covilense en 1911, que proyecta Carranza, y igual, Hegel, igual, ha hecho en cuanto al proyecto de Carranza de 1816, y Barón al mismo tiempo, muestran cómo ese intercambio de ideas ha influido mucho sobre Carranza. Y podemos saber por otras lectoras y otros historiadores que Carranza no es el único. Entonces, para ejemplificar eso, encontré un texto muy bonito de la historia mexicana de 1960, escrito por Hilario Medina, que fue diputado constituyente, en donde el título del texto se llama Emiliano Rebasa y la Constitución XVII. Y básicamente en este texto lo que quiere hacer Medina es entrar en la discusión que estaba a todo dar en la década de 50, principios de 60, sobre si Rebasa tenía razón o no. Dice Medina aquí en su conclusión que lo que quiere hacer en este texto es resolver o abonar y rechazar la idea que ha oído, que circula, no dice de quién, pero yo percibo que es parte de la discusión jurídica del momento. Y dice, no es cierto que la Constitución es buena en lo que tomó de Rabasa y mala en lo que no tomó de él. Pero en este texto, además de esa discusión que hace, nos da un recuento de las menciones de Rebasa en el Constituyente. Y se cita, y aquí está, en la discusión sobre la formación del poder judicial, Medina hace la siguiente apreciación sobre la presencia de Rebasa. Y le llama una sombra trágica en el Constituyente, lo cual nos dice mucho sobre la opinión que tenía del jurista. Y sobre todo, está diciendo que, en su discurso, recuerda, ante el Constituyente, lo cual nos habla de cómo iba la discusión en este momento. Dice, el señor que había hablado antes de él, el diputado Trujuelo, me recuerda aquellas palabras que no recuerdo quién, que decía, desconfía de aquellos que leen un solo libro, porque el señor Trujuelo parece que no encontró en toda su biblioteca más que a don Emiliano Rabasa. Entonces, el ejemplo nos da idea de la presencia y las referencias a Rebasa que Medina sentía la necesidad de hacer ese llamado de atención a su compañero diputado. Casi todos los estudiosos convienen que esa influencia se plasma en la Constitución, sobre todo en el diseño del Poder Ejecutivo, en donde se incluye la elección popular directa, donde se da un veto suspensivo mucho más efectivo que el veto, disque veto que tenía el Poder Ejecutivo en la Constitución de 57, y además permite convocar al Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias del Congreso, que en este texto de la Constitución y la dictadora Rabasa había señalado como uno de los elementos que distingue el Poder Ejecutivo norteamericano y le da poder en relación con el Congreso. Y también, pues en la cuestión de la organización del Poder Judicial, la elección, los argumentos que hace Rabasa en contra, la elección de los ministros, que es la forma que la Constitución de 57 había procedido, en donde se triunfa en cambio la inmovibilidad y se abandona la elección popular indirecta. Aunque, como bien dice Healy, es bien evidente, lo dice también aquí en este texto Medina, que en el tema del amparo judicial o la cuestión de la casación, pues no le oyen, no toman en cuenta todos sus argumentos que están aquí, pero realmente el artículo 14 los desarrolla con mucho más detalle, por la razón por la que el amparo está siendo desvirtuado de su propósito. Entonces, ya a partir de 60, 50, 60, cuando escribe Medina ese texto, los historiadores también están preguntando sobre el valor histórico del texto de Rabasa. Es decir, Rabasa describe correctamente lo que estaba viviendo en el siglo XIX, y si fue inevitable la dictadura con la Constitución de 57. Es un tesis que para los gobiernos revolucionarios y sus intelectuales no puede aceptarse, por la narración que ellos han establecido sobre las porqués de la revolución y las virtudes de la Constitución de 57. Entonces, tenemos a don Daniel Cosío Villegas argumentando que no se puede aceptar la interpretación rabasiana porque eso es simplemente una forma de justificar la dictadura de Díaz. Y si habrán dado cuenta, no sé, pero en la primera parte, en mucho estoy discutiendo con esa idea de Cosío, porque estoy diciendo que realmente, precisamente no está justificando. Pero bueno, esto es la interpretación revolucionaria. Y pues como Rabasa cae dentro de la banda de los opositores a la Constitución y en los no gratos de la histografía oficialista, la discusión no va más allá. No es hasta el fin del siglo XX con el derrumbe del sistema periodista, en donde el interés histórico más bien vuelve a enfocarse sobre las cuestiones rabasanas y deja de hacer lo que les interesa más a los intelectuales antes de la caída del régimen priista, que es historiar el fenómeno del presidencialismo. Entonces, con el derrumbe del PRI y la recuperación, vamos a decir, el intento de recuperar un contexto político en que la Constitución XVII puede funcionar tal y como estaba planeado, funcionar, tenemos una serie de estudios desde la historia que cuestionan las interpretaciones de Rabasa. Entonces, aquí les pongo en lista para que puedan ver y no necesito mencionar todos los títulos de cada uno. Entonces, en general el cuestionamiento es, primero, hacia la idea de que la Constitución no funcionaba durante el periodo anterior, perdón, durante el… que la Constitución nunca funcionaba, que es uno de los argumentos que hemos visto de Rabasa. Entonces, tenemos a María Luna y Israel Arroyo, ambos que son discípulos de Marcelo Carmaniani y egresados del colegio, que estudian el funcionamiento de los congresos al final del siglo XIX para mostrarnos la importancia de este cuerpo, incluso durante la dictadura de Díaz. Luna en particular estudia el papel del Senado y sus facultades para desaparecer los poderes de los estados, para mostrar que el papel, que el Senado tuvo un papel relevante dentro del sistema político y para nada debemos pensar que la Constitución era mero adorno y que se desarrolló un sistema por parte de Díaz para circunnavigar su dependencia del poder legislativo. Israel Arroyo, por su parte, tiene dos libros, uno que fue su tesis aquí en el colegio, segundo es un libro que acabó de salir recientemente, precisamente sobre el desarrollo del gobierno de Gabinete durante el gobierno de Juárez, precisamente lo que decía Rabasa que nunca hubiera podido realizarse. Entonces, eso es un trabajo que les recomiendo mucho, que demuestra cómo precisamente la división de poderes establecida por la Constitución de 57, como había sido el caso en 24, empujaba un sistema en donde el presidente comunicaba y se organizaba con el legislativo a través de un sistema incipiente de Gabinete en donde el presidente escogía ministros del Congreso, aunque tenían que pedir licencia, pero eran de origen diputados, y tenía un ministro en jefe que intentaba mantenerlos bajo control, vamos a decir, desde el poder ejecutivo. Y de esta forma había estos vínculos que, decía Beigot, son los que resuelven este problema de la tensión entre poder legislativo y poder ejecutivo. También me gustaría mencionar a Carlos Bravo, regidor, que antes de comentarista político y periodista era historiador. Timothy James y William Suárez Potts, los últimos dos son historiadores norteamericanos, estadounidenses. Y los tres lo que nos muestran son el trabajo de la Suprema Corte durante los últimos años del porfiriato y los primeros de la revolución. Y voy a citar a Carlos aquí para dar una idea. Carlos lo que estudia en este texto que cito son tres casos de cómo actores políticos usaron la Constitución y litigaron para resolver sus diferencias ante las Cortes Federales y últimamente ante la Suprema Corte. Entonces, al concluir este trabajo dice que, según sus estudios, lo que se ve es que sí había una Constitución en funciones a finales del siglo XIX, un sistema de reglas y competencias, un lenguaje de contestación puesta a prueba, la Constitución tan ilustre o imperfecta como haya sido, no era ni una noble idea frente a la que la clase política se quedaba corta, ni tampoco un texto meramente ficticio destinado a crear efectos contraproducentes en la vida pública. ¿Era acaso lo que podía ser un endeble y accidentado obra en progreso? Lo que quería Rabasa. Ahí yo tomo eso porque todas las soluciones que hace Bravo ahí a las interpretaciones de Rabasa. Entonces, yo diría que estas investigaciones lo que nos están mostrando es que sí, la Constitución de 57 sí tenía algún tipo de prestigio forjado con el uso. Y entonces, ese argumento básico de Rabasa sobre la inutilidad de la Constitución de 57 en su forma, tal y como estaba siendo mal aplicada, no se puede sostener frente a la evidencia que está mostrando. Bueno, mis comentarios finales. Podemos pasar a finales ya. Muchas gracias. Entonces, no se puede hablar de Rabasa y la histografía sin mencionar a Charles Hale, que fue un historiador que marcó brecha, abrió brecha en la estudio de la historia del liberalismo mexicano y fue biógrafo además de Rabasa. Y entonces, para escribir esta ponencia volví a leer a Hale. Sobre todo, volví a toparme con un texto de 1998 que se llama La Tradición del Derecho Continental Europeo y el Constitucionalismo en México al finales del siglo XIX, el legado de Emilio Rabasa. Aquí está. Donde Hale repasa algunas de las ideas que yo presento aquí, pero hace algo más. Empieza a reflexionar acerca de las contradicciones que él percibe en el pensamiento de Rabasa derivada de sus dos influencias intelectuales que he intentado yo exposar aquí. Que Hale llama el Derecho Continental Europeo, de paréntesis, que no me parece adecuado, pero bueno, la tradición del Derecho Continental Europeo y la tradición, vamos a decir, anglosajona. ¿Podemos pasar al final? Ajá, sí. Básicamente lo que se está preguntando es acerca de lo que yo, con lo que yo terminé el primer apartado de este texto sobre la discusión sobre la cuestión del amparo y el papel de la Corte Suprema de Justicia. Porque allí es donde Hale ve una contradicción abierta en el pensamiento de Rabasa, que por un lado quiere imitar a Estados Unidos, creando un poder judicial más fuerte, pero por otro lado no está de acuerdo con el modelo del papel del Corte en sentenciar o opinar sobre la constitucionalidad o no de las leyes federales. Y trae esta, porque él está escribiendo en los noventas, entonces trae esta reflexión hacia el presente para él, que ya es el pasado para nosotros, y que está hecho precisamente en el momento de las reformas constitucionales de Zedillo, ¿no?, en la Corte. Y termina con esta cita, que es lo que ya había yo compartido por Twitter al profesor Rafael, ¿no? Ah, no, pues es el siguiente, este es el primero, es el siguiente, ¿no? Que esa es la contradicción, y aquí es la, dice, ¿no? Que sí. Que sí, ahorita dice, si ahorita, ¿qué? El momento revolucionario que negaba aceptar que hubiera podido haber un poder que contradijera al poder ejecutivo, que ya ese poder ya está, esa influencia ya está en declive, es posible retomar los argumentos de raza y replantearlos en la discusión sobre el papel y los deberes de la Suprema Corte, ¿no? Y pues yo les lanzo esta pregunta, dada el contexto en que estamos. Y sí, viendo hacia el pasado y contando con la presencia del exministro, que sí, los comentarios de Rabasa tienen relevancia para nuestros debates hoy día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bien, bien interesante, nos dejaste una cantidad de preguntas bien buenas. Rafa, por favor, muchísimas, ya te había presentado. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a ustedes, por supuesto, me da mucho gusto verles aquí. En una mesa, además, que está integrada por dos personas a las que admiro muchísimo, de las que hemos aprendido tanto, como son los profesores Cosío y Beck, y pues de la gran comentarista de los, vamos a decirlo así, las contradicciones, algunas lagunas que hay en el pensamiento de Rabasa, pero yo diría la gran comentarista que tiene nuestra generación en términos historiográficos, pero también jurídicos, de los intentos de constituciones unitarias y de los mal llamados intentos conservadores de constitucionalismo del siglo XIX, 36 y 43, que, como ella misma ha dicho, Catherine Andrews, por supuesto, me refiero a ella, fueron leídos parcialmente o incluso no leídos por don Emilio Rabasa. Así es que, para mí es un gran honor estar con ustedes y estar, además, en una mesa convocada por dos instituciones tan importantes, en las que además tuvo tanta influencia el gran crítico del gran crítico de la Constitución del 57, que fue don Daniel Cosío Villegas. En fin, bueno, yo de este tema aprendí mucho con José Ramón Cosío aquí presente, cuando él me convocó y me auxilió y me encauzó, y hizo que fuera yo, creo, de alguna utilidad en la recopilación de las obras completas de don Felipe Tena Ramírez. Porque la crítica que hacía Cosío a Tena Ramírez, me parece que sigue siendo muy válida, y es una crítica que, de alguna forma, podemos extender a Emilio Rabasa. Rabasa fue el gran profesor de Tena, si bien es cierto que ya le tocó en su último periodo, cuando había vuelto del exilio de los Estados Unidos, estaba prácticamente ciego, tiene don Felipe esa frase tan hermosa, don Felipe, ministro de la Suprema Corte de Justicia, como lo fue el doctor Cosío también, con gran lustre para la propia Corte y para la República. Bueno, tiene esa frase hermosa de que la ceguera, como a los espíritus superiores parecía, la ceguera física parecía iluminarle el espíritu a don Emilio Rabasa. Pero más allá de frases bonitas como esta, también es cierto que Rabasa tenía ya, como ha dicho la profesora Andrews muy bien, tenía ya esta conciencia de que no podía hablar demasiado contra el régimen revolucionario, que había vuelto a México solamente para consolidar su grande obra de 1912, curiosamente el mismo año en que se publicó la Constitución y la dictadura, que es la Escuela Libre de Derecho, ya estaba siendo rector de la misma, un poco tiempo antes de que muriera, y era, según decían sus alumnos, no tenas, sino otros maldicientes, pues un profesor muy aburrido, un profesor que no daba mayores esperanzas de una crítica muy puntual a la Constitución del 17, tal vez por esto que ya comenzaba a apuntar Catherine Andrews. Y bueno, yo tenía 20 láminas, pero creo que no voy a pasar, después de las estupendas preguntas que ha hecho la profesora Andrews, no voy a pasar de la primera, que es esta, que me dirán ustedes, bueno, pues qué paradójico, si íbamos a hablar de Constitución y dictadura, por qué Rafa Estrada está poniendo el tema de la Constitución y la democracia en las reflexiones sobre Rabasa. Y es, en primer lugar, por algo que considero muy importante anotar desde ahorita. Siempre caemos con Rabasa, porque además escribía muy bien y razonaba mejor, en la tentación del presentismo. Me parece evidente que en los tiempos que hoy vivimos, pues parece que esa tentación se justifica, en cierto modo, porque nuestra relación con los conceptos de Constitución y de democracia, sigue siendo muy ambivalente, como supo ver Rabasa para sus propios tiempos, y sigue siendo incluso tan ambivalente que ya ha llegado a partículas esquizoides, perdónenme el diagnóstico no pedido, todo diagnóstico no pedido, dice mi psicoanalista, es agresión, y tienes razón, pero me parece que nuestra relación con la Constitución y su vínculo con la democracia sigue siendo sumamente ambivalente. Y en esto creo que Rabasa tenía razón y creo que nos puede decir, como ha dicho Katherine hace unos momentos, nos puede decir muchas cosas para el momento presente. Así es que, bueno, si vamos a caer en alguna tentación, caigamos en esa del presentismo, si ustedes me lo permiten. Hay una cuestión en la que yo nunca había caído, porque nunca, no he leído en el idioma original a Walter Beisgott, pero que me parece sumamente relevante de lo que nos ha mostrado Katherine, de este epígrafe de la Constitución y la dictadura que usó Rabasa y que comentó también en su momento Alonso Lujambio, en su libro sobre los orígenes anglosajones del pensamiento de Rabasa y también en el estudio preliminar que escribe a la Constitución inglesa que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace algunos años. Y es que Beisgott utiliza la palabra excelencia, la excelencia del pueblo. Y Rabasa, que no nos tiraba ni medio pial y no confiaba mucho en nosotros, siempre dice todo esto tan propio de los científicos de principios del siglo XX, de los científicos porfirianos y del evolucionismo espenseriano, es que ese enorme territorio que está habitado por dos razas distintas de espíritu, incompatible, en donde la abyección del indio parece que no puede su... En fin, unas cuestiones muy racistas directamente, todo hay que decirlo. No le confiaba demasiado, esa es la gran crítica que le hace Vasconcelos, por ejemplo, a esta generación y en concreto a Rabasa, no confiaba demasiadas cosas a las posibilidades que tenemos como mestizos o directamente como mexicanos. Y entonces, en vez de excelencia del pueblo, dice las cualidades del pueblo, ¿no? Cualidades, buenas, malas, regulares. No parece que pueda hacer mucho nuestro poco calificado o cualificado, perdónenme el anglicismo, pueblo, contra los defectos de una ley. Es decir, ¿qué podemos atribuirle a las virtudes de nuestro pueblo frente a una ley mal redactada con incentivos muy perversamente alineados? Y, pues, yo creo que tenía razón en esto don Hilario Medina. Curiosamente, Catherine, don Hilario fue un constituyente muy importante en 17, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senador de la República y el gran, es decir, muy directo y en época de gran vigor intelectual, el gran discípulo de Emilio Rabasa, que fue don Manuel Herrera y Lazo, se refirió a él como el Isidro Olvera del constituyente de 17. O sea, había una gran admiración, un gran respeto por don Hilario, pero tenía razón en esto que dice. El espectro de Rabasa, que indudablemente estuvo ahí de manera muy vergonzante, porque algunos como Truchuelo lo criticaban mucho, otros como Palavichini no se atrevían a citarlo, sin embargo, le decía el propio Truchuelo, sí, pero bien que cuando convocaste y escribiste tus artículos sobre la necesidad del constituyente del 17, tú Palavichini traías la constitución y la dictadura bajo el brazo, que era un gran defecto entonces, un defecto político, porque, pues como todos sabemos, don Emilio había sido colaborador del gobierno de Huerta y había ido a parlamentar en nombre del gobierno de Huerta a la famosa conferencia de las Cataratas del Niágara con los Estados Unidos y el grupo ABC en 1915. Bueno, pues el Isidro Olvera de aquel constituyente tenía, insisto, razón, porque Carranza y Rabasa que habían sido compañeros en el constituyente del 17, por eso les decía que no voy a pasar de la primera lámina, ha sido tan poderosa y tan gratificante la ponencia y las preguntas que hace Caterina pero Rabasa y Carranza que habían sido compañeros en el Senado porfiriano, que habían sido gobernadores de sus respectivos estados, uno de Chiapas, el otro de Coahuila en épocas de don Porfirio y que además el gran diputado del grupo renovador, el gran diputado carrancista en el constituyente del 16, 17, don José Natividad Macías había sido pasante en el despacho de Rabasa y había sido cercanísimo a Rabasa bueno, los tres plantearon Macías, Carranza y Rabasa de manera ausente obviamente, los tres plantean en el discurso inaugural de aquel constituyente que el amparo como mecanismo de control de la constitucionalidad era un amparo invasor porque confundía legalidad con constitucionalidad y pretendía que la corte cumpliera lo que en el artículo 14 llamó Rabasa una imposible tarea, es decir, calificar, evaluar y en su caso anular todas y cada una de las sentencias que se dictaran en este país con base en la no aplicación exacta de la ley. Ese artículo 14 de la constitución del 57 que luego pasó tal cual al del 17 y que curiosamente venía de las bases orgánicas del 43, eso sí lo leyó Rabasa en las bases orgánicas, esta tan criticada alusión a la exactitud en la aplicación de la ley que hace que cualquier derecho dice Rabasa socarronamente del último municipio de la última sierra, del último reglamento de tránsito de policía y buen gobierno de este municipio se convierte en un derecho humano, una garantía individual para no ser metafísicos como quería el propio Rabasa porque hay que aplicarlo exactamente a todos los casos concretos. Bueno, en esto no le hicieron caso, es el triunfo de las izquierdas que decía Dej Borges, el otro constituyente muy importante y joven, Juan de Dios Bojorques, no le hacen caso a Macías, por lo tanto a Carranza y por lo tanto a Rabasa y se queda el amparo invasor en la constitución porque Rabasa ya para entonces había unas cosas que Carranza y Macías no sabían y sabía que el juicio constitucional así se llama su libro ya de 1919 el juicio constitucional en los Estados Unidos era una cosa muy diversa la que él había criticado en sus publicaciones de 1906 el artículo 14 y de 1912 la constitución y la dictadura y que venían de esa secular mala lectura de Toqueville que ha denunciado José Antonio Aguilar que él prueba claramente como Otero Rejón luego Rabasa leen parcialmente a Toqueville solamente la primera parte de la democracia en América lo que tenía que ver con esa famosísima frase que nos aprendemos de memoria como guacamayas los abogados en este país de que hay que tirar la mala ley a golpe de jurisprudencia Toqueville no había analizado Marbury versus Madison ni conocía bien la tradición de la judicial review y nuestro juicio de amparo nació con los defectos esta es la hipótesis de Aguilar Rivera que creo que es bastante correcta con los defectos de una mala lectura que hicieron Rejón y Otero de Toqueville que a su vez había leído muy mal el sistema de control de la constitucionalidad en los Estados Unidos en fin de malas lecturas por todos lados creo que si pasaremos por lo menos a la segunda lámina que es aquellas que hizo don Emilio creo que con una singular perspicacia pero con pocas lecturas clásicas y en este sentido es muy interesante el recorrido que nos hace Catherine Andrews sobre las influencias de Emilio Rabasa porque me queda muy claro que esa generación que ya se formó fuera de la Real y Pontificia Universidad de México fuera de la antigua Universidad de Guadalajara esta generación que se formó en los institutos literarios y de ciencias de los estados es el caso concretísimo de Rabasa en Oaxaca es una generación que ya no sabe conceptos de la antigüedad clásica como la constitución mixta o moderada con esa combinación de fuerzas la fuerza aristocrática la fuerza democrática la fuerza monárquica y por eso Rabasa que tiene muy buenas intuiciones dice bueno pues necesitamos una oligarquía democrática para que controle los excesos pero no entiende bien a bien en qué consiste por ejemplo un órgano aristós los mejores un órgano de auténtico control de la constitucionalidad como era el supremo poder conservador al que Rabasa hace garras e incluso llega a calumniar con facultades que ciertamente no tenía pero bueno antes de eso ahora que fue día de muertos me acordé del epitafio de don Ignacio Comónfort en la tumba vacía por cierto como la de Miramón que tiene en el panteón de San Fernando vivió para su patria y murió por ella y entonces ahora que los profesores Cosío y Beck nos pusieron a leer a releer la constitución y la dictadura y que se encuentra uno con ese fabuloso capítulo que le dedica Comónfort Rabasa yo decía bueno y qué es vivir por la patria el gran ciudadano Comónfort que no era un gran hombre como Juárez pero sí un gran ciudadano dice Rabasa qué hizo para vivir para la patria por vivir por la patria bueno pues entre otras cosas confesó que no podía gobernar con una constitución hecha ex profeso para no consolidar las instituciones y no consolidar el cauce del gobierno o sea Rabasa es una idea también de Herrera y Lazo en su discurso en el colegio electoral de 1946 aquel famoso discurso de sí yo anduve con Pío Marcha yo traje a su alteza serenísima yo fui paje del archiduque entre otras cosas dice caray no sabía yo que mi vida había sido tan larga y tan llena de actos completamente deplorables pero sí les puedo decir que esa no es mi línea una de mis líneas claramente reconocibles como lo saben aquí varios de los presuntos diputados que fueron alumnos míos es la línea de Comónfort el hombre que supo poner o que quiso poner límites a su propio poder presidencial que le había dado la constitución a cuyo constituyente él mismo había convocado en fin este personaje tan paradójico de nuestra historia que es Comónfort pero la gran crítica que le hace Rabasa a Comónfort y que ciertamente no le hace herrer y lazo es que no fue un dictador constructor de nación a diferencia de Juárez de Lerdo de Díaz y quizá de Huerta o de como se imaginó Rabasa que podía ser Huerta Comónfort el gran ciudadano no podía concebirse como un dictador llamado a crear la unidad de la nación porque para él sólo cabían dos extremos frente a un texto constitucional dice Rabasa o cumplirlo o desconocerlo no podía ser el gran hombre que fue Juárez bueno yo creo que hemos leído demasiado la segunda parte de la constitución y la dictadura la dictadura en las instituciones y nos hemos fijado poco en el bueno malo regular historiador que fue Rabasa en la primera parte de la dictadura la constitución de la dictadura que Rabasa llama la dictadura en la historia luego tiene una evolución histórica de México que es un libro así de historia bastante edulcorada bastante jacobina para usar los términos que usaba el propio Rabasa pero en fin no me voy a meter mucho en eso sino en su argumento como historiador no es un ingeniero constitucional al estilo moderno este primer Rabasa de la constitución de la dictadura lo va a hacer después en la segunda parte cuando diga pues aquí tienes que colocar a la corte aquí tienes que colocar al congreso aquí tienes que colocar al presidente pero aquí no es no es un presartori aquí está tratando de ser un post Lucas a la mano un post mora criticando acremente sobre todo al primero pero yendo por su línea historiográfica no nos hemos fijado pues en el historiador no nos hemos fijado en el sociólogo y yo creo que tuvo mucha influencia en pensadores muy determinantes del siglo XX mexicano como don Daniel Cosio Villegas obviamente pero también Octavio Paz fíjense lo rabasiano de la frase de nuestro premio Nobel hemos elevado la mentira a rango constitucional y por ahí se sigue don Octavio varias veces en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe tienen varias páginas dedicadas a este tema de cómo subvertimos y aniquilamos la verdad en el nivel constitucional la mentira política se ha instalado en nuestros pueblos casi constitucionalmente dice Paz que no creo que pudiera pasar por un facho científico de principios del siglo XX eso sería caricaturizar al pensamiento de Paz o sea algo que daba del pensamiento de Rabasa de lo rescatado del pensamiento de Rabasa cuando Octavio Paz se hace cargo de Sor Juana Inés y no sólo de Sor Juana Inés porque este primer capítulo de las trampas de la fe en realidad se lo dedica a los primeros liberales como Fray Servando Teresa de Mier etcétera 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 a esta idea de que hemos negado nuestro ser histórico verdadero bueno por ahí tengo en algún escrito esta idea no voy a incidir ya demasiado en ella pero el gran reto del constitucionalismo mexicano creo yo que sí lo supo ver muy bien Rabasa reducir la brecha entre el texto legal y los contextos de la realidad y la verdad es que nuestro modelo de primacía del legislador de primacía incontestable del legislador el modelo de Ignacio López Rayón al que se opuso claramente José María Morelos sin éxito es un modelo que ha servido mucho para desvirtuar la verdad en el ámbito constitucional y hoy mismo lo estamos viendo de manera bastante bastante clara y yo diría de manera bastante angustiante bueno también hay que entender a quien le escribe Rabasa en 1909 que de hecho no pudo publicar el libro hasta 1912 ya que se había ido el anciano dictador que decía don Nemesio García Naranjo le está escribiendo a don Porfirio le está escribiendo a la última generación porfiriana y sus críticas pues tratan de ser lo más veladas que pueden aunque no le salen porque de repente si de plano dice Juárez Lerdo y Díaz pues eran llámenles como quieran pero eran unos dictadores obviamente don Porfirio se la solía muy bien la esfinge de Icamole se la solía de todas todas y le quedaba bien claro que estas réplicas al anciano dictador pues no eran otras que la denuncia del cesarismo supuestamente democrático como haría en Venezuela en esa época Laureano Vallenilla Lanz pero que hace el rabase historiador antes de llegar a la etapa de una supuesta dictadura constructora de la unidad nacional primero que nada dice comienza en 1821 dice con el plan de Iguala no halló una nación en esos pueblos que se unieron por cierto como ha probado Jaime Olveda hace nada con mucho entusiasmo al plan de Iguala uno dice bueno don Emilio evidentemente no tuvo acceso a este material porque lo que uno ve en esos tres tomos de adhesiones al plan de Iguala en 1821 es que como los sombreros tardan o más incluso de Sonora a Yucatán de Nuevo México a Costa Rica todo es adhesión y adhesión y adhesión a la nueva nación pero bueno lo que sí dice Rabasa es que el golpe que dio Agustín de Iturbide contra el Congreso Constituyente en 23 fue el momento definitorio de nuestra falta total de capacidad para prestigiar los textos constitucionales y los contextos de constitucionalidad y creo que no le falta razón y los pueblos ya no hallaron entonces a qué asirse porque el Congreso había fallado en dar una constitución el emperador había disuelto este Congreso lo había sustituido por una Junta Nacional instituyente que tampoco da una constitución y al final del día esa nación que con tan buenos augurios parecía haber nacido se halló inconstituida pero luego uno diría bueno pero el asunto se resolvió porque finalmente el Congreso hizo abdicar a Iturbide se volvió a reunir Iturbide no le quedó más que salir del país previa vuelta a reunir al Congreso Constituyente el Congreso Constituyente el primer Congreso Constituyente dice bueno yo ya no puedo contra todo lo que dicen las diputaciones provinciales vota a favor del federalismo y convoca un segundo Congreso Constituyente que sí que da una constitución pero Rabasa Rabasa no le gusta la constitución del 24 por razones incomprensibles para mí solamente le concede la virtud de que estructuró una nación y no un pueblo como esa masa amorfa que no se sabe gobernar sino una nación que es un concepto mucho más político y jurídico según dice Rabasa evidentemente no funciona el federalismo de 24 y tal no funciona que en 36 hay que sustituirlo por la constitución de las siete leyes que Rabasa descalifica también de un plumazo en un par de párrafos afirma que el supremo poder conservador revocaba y nulificaba sentencias del poder judicial y ciertamente no que bonito habría sido que Rabasa hubiera tenido posibilidad física y de vida de leer no sólo a Catherine Andrews también a Pablo Mijangos cuando Pablo en estas páginas 30, 33 que no sé qué les parezca no sé a mí me parece fabuloso de su historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica este juego esta alianza entre el supremo poder conservador y la Suprema Corte para evitar los actos atraviliarios de los presidentes Anastasio Bustamante y sobre todo Antonio López de Santana curiosamente volvemos a la tentación presentista contra el fuero militar y contra la limitación de la libertad de expresión y claro habría que decirle a los críticos del supremo poder conservador yo soy de estos que piensan que si le hubiéramos puesto supremo poder nacional hoy ni quien nos soportara diciendo en todo mundo nos adelantamos aquel en 80 años y brindis por el supremo poder así como el juicio de amparo pero se les ocurrió poner conservador no porque fuera del partido conservador sino porque conservaba la regularidad constitucional y fue un error nominativo que nos ha costado muy caro y claro quien disolvió al supremo poder conservador y quien quiso disolver a la suprema corte pues el inefable Antonio López de Santana en fin claro que tenía como nos ha dicho Katherine Andrews catálogo de derechos humanos por primera vez un catálogo sistematizado de derechos humanos la constitución del 36 y esto no se lo reconoce Rabasa hay una admiración enorme una profesora del colegio una querida profesora del colegio egresada del colegio Cecilia Noriega ha evaluado y ha estudiado muy bien la obra del constituyente del 42 bueno pues una de las de las admiraciones que le va a transmitir a sus discípulos insisto a Herrera Elazo a Tena Ramírez a Gagiola y luego de manera indirecta a Elisur Arteaga don Emilio es la admiración por la minoría en la comisión de constitución de 1842 donde estuvo Mariano Otero un jovencísimo Mariano Otero por sí siempre fue jovencísimo porque se murió a los 33 años ahora imagínense en 42 y don Octaviano Muñoz Ledo otra vez la tentación del presentismo pero en esa sí no voy a caer y Espinosa de los Monteros uno de los probables redactores del acta de independencia bueno admira a esta comisión que sin embargo fracasa queda en minoría en la comisión de constitución Otero Muñoz Ledo y Espinosa de los Monteros y además viene el golpe de Huejotzingo que deplora muchísimo Rabasa que sustituye al constituyente del 42 por un constituyente una junta en realidad de notables al gusto de Santa Ana también esto se lo transmitió en cierta medida a sus discípulos algunos de ellos no a Herrera y Lazo la descalificación absoluta de Santa Ana de Tornel del propio Alamán Alamán dice pues una cosa que me parece francamente injusta sobre todo ahora que ha aparecido la biografía que escribió Van Jong no era más que un atajo de absolutismo en estado químicamente puro bueno don Lucas Alamán era mucho más que eso puede haber sido eso pero era otro un conjunto de atajos mucho más complejo que eso y lo que ya ha dicho Katherine del despotismo constitucional que es un imposible en política y en derecho ya veríamos después que para nosotros no fue tan imposible porque una de las cosas que me gustaría señalar se me va a acabar el tiempo antes de llegar a la lámina correspondiente pero que me gustaría señalar de Rabasa si la mesa me lo permite es que fue como Polivio y como Marx un magnífico historiador para muchos aspectos por lo menos un historiador con muchísimo con muchísima atingencia y una intuición muy clara de aspectos muy relevantes pero un pésimo profeta cuando Rabasa dice como Polivio que Polivio es el griego que le canta sonoras loas a la república romana y justo dos años después de que muere Polivio cuando había dicho es que gracias a la combinación del senado aristocrático y de el elemento popular en los comicios y de los cónsules la constitución romana jamás caerá bueno dos años después ya estaban en la guerra civil los romanos un poquito lo mismo le pasa a Rabasa de veras esto es histórico a Rabasa le pasa lo mismito dice la constitución no funcionó pero gracias a las dictaduras que han creado la unidad nacional la de Juárez la de Lerdo la de Díaz hoy ya estamos en posibilidad de tener un gobierno por fin constitucional y democrático y bueno pues Rabasa muere en 1930 no tengo que decirles lo que ocurrió en los siguientes 70 años verdad desde luego su profecía fue tan mala o quizá peor que la de Polivio bueno luego lee el acta de reformas del 47 y curiosamente a pesar de toda su admiración por la fórmula Otero y por el principio de relatividad del juicio de amparo creo que también hace una lectura muy parcial del acta de reformas del restablecimiento de la constitución del 24 y de la y desde luego del periodo de triunfo del partido moderado en esto es más nigromante que el nigromante Rabasa no le concede ni la sal ni el agua al partido moderado lo más que llega a decir es que fue una gran desgracia que el que estaba abocado a ser su líder don Mariano Otero muriera víctima de la epidemia del cólera muriera tempranamente en 1850 pero nada más de los presidentes Peña y Peña que en buena medida salvó a este país del presidente Herrera del presidente Arista lo único que dice es que ese partido moderado le jugaba a veces a lo liberal a veces a lo conservador y que no podía funcionar con tanta falta de pasión yo por ahí me encontré en el archivo precisamente del poder judicial del estado de México que es interesantísimo un folleto al que le sigue un juicio que le siguieron a don Ignacio Ramírez al nigromante por haberse puesto a criticar al partido moderado por haberse puesto a criticar al gobierno de José Joaquín de Herrera en 1849 es interesantísimo pero los conceptos de Ramírez sobre el partido moderado son prácticamente los mismos que los de Rabasa y claro Ramírez está escribiendo privado de la libertad en 1849 y porque no lo habían dejado publicar el librito que querían publicar en cambio Rabasa está escribiendo en 1908 1909 ya cuando estas pasiones habrían tenido que dejar su lugar a mejores consideraciones en fin el viejo lugar común liberal de Arriaga de Ramírez de León Guzmán del propio Juárez y de Ocampo que está presente todavía en Rabasa 50 años después 60 años después la derrota en la gran guerra norteamericana se debió a la pasividad del partido moderado bueno pues es una forma de ver pero me parece una forma muy injusta de ver y luego la gran pregunta que le queda a uno a leer la constitución de la dictadura bueno no me habías dicho que un constituyente razonable tenía que buscar el verdadero espíritu del pueblo y porque ahora descalificas que el partido moderado con la bota yanqui en el cuello en 1847 se está tratando de buscar una constitución que sea realmente peculiar y adaptable a las circunstancias del país como se había dicho desde el mismísimo plan de Iguala porque este odio repentino a la analogía constitucional tampoco lo explica muy bien Rabasa pero ciertamente le resultaba vital para probar su punto en relación con el constituyente del 56 57 los moderados habían estorbado a los liberales puros y habían hecho que los liberales puros los pobrecitos liberales puros los habían llevado de la manita a dictar una constitución insensata y no aplicable a la realidad de los pueblos que ya comenzaban a constituir por fin la nación mexicana y para terminar porque ya se me acabó mi tiempo me parece muy importante subrayar este bienio trascendental que Rabasa tuvo la enorme virtud que ningún historiador ni anterior ni posterior a él ha subrayado demasiado desde luego no lo hizo don Daniel Cosío Villegas cuando postuló la idea de la república restaurada Rabasa se da cuenta que en el bienio 55 57 el que les pongo al final se da de facto un gobierno parlamentario en nuestro país por las propias circunstancias de carácter del presidente Comón Ford por las propias circunstancias de carácter sobre todo de los líderes liberales puros en aquel constituyente Zarco Guzmán Arriaga acarreamos ahí el astre de Cádiz y de los gobiernos juntistas esta idea de que las asambleas legislativas también constituyen al país pero también gobiernan al país Zarco llega a proponer una moción de censura me acordé ahorita que escuchábamos a Catherine con lo de Beyscott una moción de censura contra el gabinete del presidente Comón Ford oye hasta donde sabíamos este era un sistema presidencial o por qué te metes no es que todavía no hay constitución y no estaba vigente la del 24 supuestamente porque el plan de Ayutla no había dicho nada al respecto Zarco proclama el parlamentarismo en las sesiones del constituyente del 17 y nadie le va a la mano pudimos haber tenido un gobierno parlamentario derivado de la constitución del 57 y entonces si Juárez no hubiera muerto primer ministro sería no presidente o habríamos tenido un gobierno completamente distinto lo sabe ver Rabasa fíjense esta frase me parece magnífica ya que estamos con tentaciones presentistas el despotismo que toma su fuerza del temor de los buenos y siempre cuenta con la bajeza de los malos tiene creo en eso Rabasa absolutamente toda la razón y luego había criticado al partido moderado por no ser suficientemente jacobino y luego se pone a criticar a los jacobinos por no ser suficientemente moderados en el constituyente del 17 no critica que el plan de Ayutla no haya incluido conservadores pero en la convocatoria al constituyente pero si dice que si no fuera por Ponciano Arriaga se habría perdido la oportunidad de constituir verdaderamente y ahora si prometo termino que es constituir verdaderamente una nación porque la idea de Arisco Reta el gran diputado moderado y de Castañeda los diputados moderados en el constituyente del 57 le parecía tan mal a Rabasa la idea de volver a poner en vigor con algunas reformas tanto al acta de reformas del 47 como a la constitución del 24 porque no le parecía verdadera la constitución del 24 con sus reformas del 47 pues dice porque Arriaga nos salvó de tener una constitución mal hecha por unos padres fundadores que ni tan padres ni tan fundadores y por un congreso que no fue tan liberal como el porfiria no lo hizo creer ni su obra tan progresista como las previas y posteriores leyes de reforma decía que habían sido diputados omisos y baladíes se pone a contar que es divertidísima esta parte del constituyente del 57 como había que irlos a sacar del teatro para que votaran porque no se formaba ni el cuórum de asistencia ni el de votación denuncia al nigromante por cierto cuando trata de eliminar el juicio de amparo y cuando pretende establecer este absurdo del juicio de jurados para las resoluciones de amparo critica la forma luego Macías va a volver sobre eso en 16-17 la forma siempre barroca a medias a lo loco ecléctica en que establecimos el mecanismo de ministerio público en la constitución del 57 y del sistema acusatorio adversarial que nunca llegó a consolidarse entre nosotros desde luego el unicameralismo y el no veto así es que yo pregunto de este lugar común tan repetido últimamente eran hombres que parecían gigantes según Rabasa no no muy gigantes ciertamente bueno en la línea de Beisgott lo que busca Rabasa es lo que se debe a la ley fundamental distinguiéndolo de lo que se le debe al carácter a las excelencias o no tan excelencias de los pueblos el exceso en las concesiones de los progresistas fue lo que llevó a una constitución ecléctica que no podía realmente llevarse a la práctica y con esto termino la idea de que Comfort es un gran ciudadano porque se niega a ser un dictador democrático porque digamos en términos de Max Weber apela a la ética de la convicción salva su alma antes que salvar a la ciudad en cambio Juárez dictador de bronce es el gran dictador democrático Rabasa va probando punto por punto una cosa que no nos gusta leer demasiado porque nos tira del nicho al benemérito pero que es cierta gobernó siempre con base en facultades expresas facultades legislativas delegadas no fue un presidente constitucional propiamente dicho en ninguno de sus largos periodos de gobierno y muchas veces no hubo situación de excepción ya desde luego desde el 67 en que entra triunfante a la ciudad de México inaugura lo que don Daniel llamó la república restaurada pues no había por qué y sin embargo gobernó así y Lerdo de Tejada otro tanto la crítica que hace Rabasa a la circular de la ley de convocatoria del 67 sigue siendo insuperada es una gran crítica sobre lo que estaban planteando Lerdo y Juárez Juárez como presidente Lerdo como secretario de relaciones en el sentido de darle la razón a Comunfort o sea y uno se queda pensando pues sí tiene razón Rabasa 10 años de guerras entre todos contra todos hasta vino un archiduque y una serie de batallones belgas y bueno todo eso tan curioso de nuestra gran década nacional para terminar diciendo bueno pues sí siempre sí tenía razón don Ignacio Comunfort no se podía gobernar con esta constitución y hay que reformarla otra vez la tentación del presentismo hay que reformarla el profesor Cosío se ha referido a esto brillantemente en los pasados días tanto por escrito como en la radio hay que reformarla mediante mecanismos que no son propios de la reforma constitucional a través de la reforma de la ley secundaria que eso es lo que plantean Juárez y Lerdo en la circular de la ley de convocatoria por eso León Guzmán que era un hombre con los pantalones muy bien puestos para usar los símiles machistas que emplea una y otra vez Rabasa León Guzmán quiere someter a juicio político tanto al secretario como al presidente de la república y sí me parece que ahí hay una concepción pésima del sistema de fuentes en cambio Comunfort el gran ciudadano que no el gran hombre de estado fíjense lo que le plantea a esto que sólo supo ver y sólo supo encontrar don Emilio Rabasa esto se lo plantea a su ministro Manuel Doblado en 1858 cuando está en esta tensa decisión de si secundar o no el plan de Tacubaya de su mejor amigo don Félix Zuluaga desconociendo la obra del constituyente que él mismo había convocado y logrado integrar el apunte de Doblado tanto Doblado como Juárez se quedaron callados cuando Comunfort les dijo esto típica actitud así de yo no digo nada ni me meto ni me comprometo Juárez alcanzó a decir por lo menos una cosa que lo honra yo no lo voy a seguir en eso señor presidente pero Doblado dijo sí, síguele échale tú dime todo lo que venga de tu ronco pecho y luego denunció el llamado autogolpe de estado constitucional de Comunfort a principios del 58 el apunte íntegro de Comunfort casi que en una servilleta que encontró Rabasa dice así que hay que cambiar de la constitución para poderla hacer un instrumento efectivo de gobierno juramento religión del país consejo de gobierno restablecerlo se entiende extensión de facultades al poder central ejecutivo general elección de los clérigos elección por voto universal del presidente ya era universal el voto como explica muy bien Rabasa pero se está refiriendo al voto directo a quitar los compromisarios hay una cosa muy bonita después que esta idea de Comunfort en 1911 dos senadores de la república en época del presidente Madero uno de ellos de apellido Rabasa de quien hemos estado hablando toda la tarde y el otro Miguel S. Macedo su gran amigo y también profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y luego en la Libre de Derecho logran que pase esta reforma en la ley electoral de 1911 y a partir de entonces los presidentes de la república ya no se eligen a través de voto indirecto en tres sesiones en fin la idea era como puede verse de Comunfort tierras para los indígenas aclaración del artículo 123 en materia de religión no era el actual artículo laboral votos monásticos enseñanza libre Munguía dice se refiere obviamente al gran personaje estudiado por Pablo Mijangos otra vez don Clemente Jesús Munguía el obispo de Michoacán que se opuso tajantemente a la constitución del 57 costas judiciales y ahora sí lo que apuntaba Catherine Andrews inamovilidad de la corte de justicia y requisito de abogacía acuérdense que en la constitución del 57 no tenías que ser abogado don Porfirio fue ministro de la corte no tenías que ser abogado para ingresar a la alta corte de justicia represión de excesos en los estados alcabalas clasificación de rentas elección de magistrados de la corte los magistrados de la corte y los jueces superiores de la república todos se elegían por apelación al voto popular y aquí ahora sí yo sé que lo he prometido mucho quiero terminar el gran tema de Rabasa es este si tú colocas incentivos y no los alineas adecuadamente en una constitución por una idea que parece muy buena como esta sumamente democrática del nigromante de elegir a los ministros de la corte con apelación al voto popular como hoy se está discutiendo para quienes organizan y quienes juzgan las elecciones lo único que logras cuando las virtudes del pueblo no te alcanzan para que eso sea realidad como nunca te van a alcanzar porque por lo demás elegir órganos técnicos a través de una apelación al voto popular el pueblo dice Rabasa elige buenos representantes pero no elige buenos expertos en las cuestiones pero vamos a suponer que las virtudes nos alcanzaran para eso si en cambio no te alcanzan para ello lo único que lograrás es subvertir el orden constitucional y Rabasa lo señaló con esa claridad y don Porfirio se enojó mucho lo que acaba pasando diciendo que el pueblo elige a los ministros de la corte es que los elige el gran dedo elector es que como al pueblo no le interesa en lo más mínimo ni va a haber campañas por quien llega a la corte ni quien no es don Porfirio el que palomea las listas y dice este sí y este no como pasaba también con el congreso como pasaba con los gobernadores de los estados y como terminó pasando con la suprema corte de justicia es otra vez buscar que la realidad se amolde a la regulación constitucional y que la constitución deje de ser eso que Charles Hale supo ver un mero mito político unificador para realmente madurar en todo esto era muy importante que ya dejáramos de identificar constitución con símbolos patrios yo me acuerdo cuando era niño que el presidente de la Madrid sacó a la campana de Dolores a la bandera tricolor y a la constitución de la república y la paseó por todas las escuelas del país para que la viéramos sí pero la constitución es una norma no es un símbolo patrio no es el himno nacional bueno pero sirve como mito político unificador cómo vamos a madurar en esto y llegar ya no a constitución y dictadura sino a constitución y democracia una constitución y un gobierno auténticamente moderado equilibrado con división auténtica de poderes y apelación auténtica a la voluntad popular bueno entre otras cosas hay que dejar de identificar al partido liberal con la nación y pretender que conservadores y moderados están fuera de cualquier posibilidad de integrar la nación y quitarse el asambleísmo venenoso que en 1861 como narra Rabasa también de manera insuperada estuvo a dos votos de costarle la presidencia nada más y nada menos que al presidente Benito Juárez bueno me pasé perdónenme pero aquí terminamos muchas gracias buenísima buenísima no sé qué opines Humberto yo tengo una cantidad enorme de preguntas que no voy a hacer porque por razón de la hora no sé si quiero hacer algún comentario alguno de ustedes los vi ahí apuntando a los dos compañeros de la primera fila mucho ya se nos fue Fernando pero creo que hay cosas de verdad buenísimas en la mesa primero otra vez muchas gracias a Catherine Andrews y a Rafael Estrada Michelle por sus dos excelentes presentaciones han sido las dos muy 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 interesantes muy leccionadoras y llenas de ideas yo lo que quería preguntar es algo que me pareció inevitable no tomar en cuenta dado que el tema de nuestra sesión anterior fue Molina Ríquez Molina Ríquez entonces quería preguntarles algo sobre este contraste entre estas dos figuras que podrían llamarse los dos como evolucionistas dos pensables evolucionistas mexicanos del porfiriato pero que significan cosas tremendamente diferentes en la historia política y en la historia intelectual y en la historia jurídica mexicana quería preguntarles simplemente qué opinan de ese contraste de esas dos figuras dado que los dos son pensadores mexicanos evolucionistas del porfiriato y dado que los dos han tenido trayectorias tan divergentes en su interpretación pienso sobre todo por ejemplo en el contraste entre lo que Rafa ha llamado la profecía fallida de Rabasa y lo que algunos han llamado la profecía cumplida de Molina Ríquez acerca de que lo que México necesita debido a las naturalezas históricas y sociales de su pueblo es algún tipo de régimen autoritario ahí hay como un contraste muy claro y los dos parten de un razonamiento evolucionista aunque los dos han significado cosas diferentes y los dos de ese evolucionismo derivaban digamos prescripciones políticas y jurídicas muy 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 distintas entonces nada más quería preguntarles así muy muy en general qué opinaban de este contraste de estas dos figuras pues ambos están diría yo recorriéndose a la idea de la universidad de las leyes naturales en el sentido de que para la idea es que para que el pueblo transite hacia un gobierno como ellos lo imaginarían civilizado se tiene que pasar primero por un momento de dictadura necesariamente o sea la época de los caudillos o la época de los reyes ese es el momento que dio luz a la época de los gobiernos luego constitucionales en Euroamérica para llamar este espacio entonces yo diría que ese es el punto de similitud entre los dos pensamientos y creo que también está es interesante cuando yo leí estos textos y los volví a leer me acordaba toda la discusión que se hace sobre el papel de Lincoln en la discusión constitucional de este momento que Lincoln es como una estrella del constitucionalismo en la interpretación francesa pues Lincoln es esta gran figura que en el caos de la guerra en el momento toma facultades extraordinarias y salva la república ¿no? que eso es lo que está diciendo Rabasa sobre por eso Juárez por todas sus faltas es un gran hombre porque eso es lo que hace pero el problema ahí es luego que y creo que el optimismo del el optimismo de las leyes naturales y el optimismo de la idea de que estamos progresando hasta un mejor destino hace pensar a estos pensadores que es obligatorio salir fortalecido de una experiencia así y vamos a llegar a un mejor futuro y pues el progreso es también un mito y entonces hay muchas posibles salidas a momentos críticos y momentos extraordinarios y pensar que vamos a seguir siempre progresando no pues se llena de un optimismo que creo que no bueno eso tal vez porque estamos en el siglo XXI que ya no se merece ¿no? entonces eso sería mi respuesta hay muchas maneras de responderte pero esa es una respuesta breve a tu pregunta Rafa tengo una para ti la tengo aquí en redes me la está haciendo llegar ya digo ¿qué opina sobre el estudio fantasma? así nos pregunta Roberto sobre el artículo 27 de la cocción sí muchas gracias doctor si quieres agregar algo a lo de Humberto pero también te pregunto justo iba a ir por ahí cosas de la vida yo creo con este estudio fantasma es el que encontraron Tania Rabasa y José Antonio Aguilar en los papeles de don Emilio sabía de él Hale decía bueno hay por ahí un estudio perdido espectral espectral como la presencia de Rabasa en el constituyente del 17 en la biografía de Limantur así es Limantur se refería a ese estudio parece que incluso se lo pidió o le pidió a algunos amigos que se lo pidieran como abogado consultor y tiene mucho que ver este estudio fantasma que apareció con el artículo 27 y con don Andrés Molina Enríquez curiosamente yo creo Humberto que precisamente esta última generación porfiriana Rabasa pero también Vera Estañol Manuel Calero Maqueo Castellanos estos cuates que se habían visto en el Senado se conocían muy bien no entienden la revolución o sea les pasa a esta última generación de científicos les pasa un poco lo que le pasó a Madero nada más que del otro lado tanto Rabasa como Molina Enríquez son muy críticos con la idea de Madero al final de la sucesión presidencial de 1910 cuando don Francisco pues ese espíritu hermosamente democrático que era cuando don Francisco Madero dice basta y sobra con que le permitamos ahora sí al sistema político funcionario a la constitución del 17 a las leyes de reforma tener una eficacia para que demos el gran salto y se resuelva todo esto y Rabasa dice no bueno esto por mucho que le hagas y pones en vigor la constitución del 57 no vas a resolver absolutamente nada Molina Enríquez dice sí tienes razón pero lo que puedes hacer es la idea general de Carranza mantener el mito político unificador la constitución del 57 convocas a un constituyente que sólo reforma esa constitución y le metes todas las reformas sociales que necesitas o sea Molina Enríquez por eso sí pudo estar en el constituyente a él ahí no hubo no hubo presencia avergonzante está hasta en las fotos de los álbumes don Andrés venerable ya con su barba y todo a él sí lo paseaban y lo citaban y lo consultaban pastor Roal lo consultó ampliamente para los artículos de derechos sociales vamos a decir y el tema de la propiedad ni qué decir bueno en cambio cómo reacciona Rabasa a pesar de que el régimen presidencial el veto la propia suprema corte de justicia en menor medida el amparo salvo por esta cuestión del amparo invasor pero en fin las grandes líneas rabasianas están en la constitución del 17 a la hora que Limantour y este señor Buckley le piden un estudio sobre el artículo 27 dicen no esto es un desastre ahora sí ya llevamos el despotismo constitucional como en el 43 es decir el despotismo a la constitución porque estamos violando derechos fundamentales el derecho fundamental a la propiedad privada en el texto constitucional y ya se sabe que contra la constitución no cabe el amparo entonces esto nos lleva a una constitución boxer los boxers estos nacionalistas chinos que no querían presencia de ningún tipo de inversión extranjera a principios del siglo XX en su país bueno ver estañol es todavía más duro dice la constitución bolchevique rabasa ver estañol en fin no saben leer como además detestaban cordialmente a Carranza y a todo lo que oliera a carrancismo no saben leer la constitución el periodo vamos a decirlo el poder constituyente de la revolución no el poder en el sentido del poder la potestad constituyente el aliento constituyente de la revolución la revolución así es y Molina Enrique sí el tipo tiene unas intuiciones entonces pues curiosamente creo que las dos preguntas quedaron conectadas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su tiempo a todos yo quería comentar que desde luego leer Emilio Rabasa la constitución es un antes y un después cuando tú estudias derecho constitucional porque analizar la norma en cuanto a constitución de instituciones puesta en la constitución y como debe interpretarse aisladamente o analizarla en una forma sistemática histórica con una residencia totalmente distinta pues te da dos formas de ver la realidad mi pregunta va más encaminada por ejemplo hoy en día que tenemos esta idea de la constitución una constitución llena de valores llena de principios que a veces el poder constituyente permanente pone ahí vamos a no llamar derechos los derechos fácilmente la corte los puede ampliar fácilmente los puede trazar pero cuando el constituyente permanente pone instituciones me voy a referir por ejemplo al tema de órdenes autónomos y no delimita a lo mejor sus contornos no delimita cuáles son sus espacios la suprema corte de justicia que hoy en día ya es el nuevo constituyente permanente pero ahora sí permanente cada martes cada jueves vamos a decir así se modifica de cierta forma la constitución en las instituciones de la corte digamos qué interacción tendría que tener la corte con el pensamiento de Rabasa en el momento de construir instituciones porque me queda claro que Rabasa pone en el centro que una división de poderes que no sea funcional y que no esté bien equilibrada va a subvertir el orden constitucional y creo que si la suprema corte al momento está analizando digamos figuras que a lo mejor no tienen mucha claridad sino hasta de forma exposta no analiza que digamos como una maquinaria mover ciertas facultades implica dejar libres otras en otros poderes en otros órganos en otras dependencias yo creería que digamos la corte es o no la pregunta no y debería ser o no una constructora de instituciones en el sentido que Rabasa este proyecto de supracimiento wow yo creo que Rabasa no estaría muy de acuerdo con la forma en que estamos ahorita yo le quiero estaría muy crítico del papel que tiene el supremo poder judicial precisamente con este papel porque precisamente él quiere que me parece que no avala el papel de constructora de instituciones y de amplificación de derechos que ocupa la corte y de hecho es parte de la razón porque se va contra la constitución de 24 y precisamente por eso no quiere que lo reincorpor en 1857 porque la lo que bueno ya me voy por mis avenidas o sea intento responder tu pregunta pero soy historiadora y no jurista entonces Rabasa se mete con la acta de reformas porque además del amparo incluye los mecanismos para que se pueden dar de bajas leyes estatales y se pueden dar de baja bueno declarar inconstitucional leyes federales es un mecanismo por el que los estados pueden quejarse a la suprema corte por las leyes perdón al senado por las leyes federales y el presidente o otro poder puede cuestionar las leyes de los estados en el congreso entonces eso es lo que le parece peligroso eso es lo que estaba yo intentando decir cuando hablaba de las contradicciones que ve Hale lo que en mi apreciación lo que busca hacer Rabasa es intentar buscar la fórmula en donde ese papel que juega la corte tiene está muy limitado a la cuestión de los derechos y no expande a ver todo lo que las reformas de sencillo dieron a la corte entonces eso sería mi respuesta o sea yo creo que la discusión ha de ser sobre actualmente sobre el papel que está multiplicándose o tiene más grande que tiene la la el sistema y justicia y pues pensar en otras formas me imagino que estaría más interesado en buscar otros mecanismos para lograr este mismo fin pero sí la pregunta es muy difícil de responder desde lo que entiendo históricamente de su pensamiento Gracias. Pues miren, lamento mucho terminar porque realmente no puedo estar aquí horas y horas, hay una cantidad enorme de temas, a mí se me ocurren muchas cosas, pero bueno, vamos a terminar por razones de la transmisión, etcétera, y qué bueno que estuvieron, de verdad creo que ha sido una mesa espectacular, de verdad, ha estado muy bien, muchísimas gracias a los dos y ojalá sigamos conversando sobre estos temas tan importantes. Y el presentismo estuvo muy bien, Rafa, que lo hayas traído de varias formas, no digo más. Humberto, ¿quisieras decir algo? Nada más agradecerles otra vez a Rafa Yacán y gracias al público. Gracias. Oye, Rafa, te iba a decir, de malas lecturas está empedrado el camino de la Constitución. ¿Algo por ahí dijiste? ¿Verdad que sí? Si algo así quisiste decir, dije, ¿qué es lo que está diciendo Rafa? Lo que quiso decir. Lo que quiso decir, ¿verdad? De malas lecturas está empedrado el camino de la Constitución.